muy bien a ver continuamos con esta siguiente pregunta ok aquí nos está diciendo sean los puntos colineales y consecutivos entonces vamos a dibujar pues vamos a dibujar los puntos colineales y consecutivos ¿cuáles son profesor? a ver M N P Q Q Q Q Q Q Q ya está tal que desde M hasta N vale 15 y a esta distancia vale 15 así lo dice ok PQ aquí está de PQ vale 9 o sea esta distancia vale 9 ahí está y si MQ vale 37 mira desde aquí hasta aquí hasta Q vale 37 calcula la medida segmento NP correcto esta es la que vamos a hallar entonces ya lo tienes lo primero que se va a hacer es sumar 15 más 9 que estamos hablando de 24 correcto y ya lo tienes a ver vamos a ver 9 no 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 aquí sí aquí sí hay un pequeño errorcito ya ese para ver quién se da cuenta y ahí está 26 esa sí es la respuesta ok listo ya ahora lo que tenemos que hacer es restar pues entonces de N a P va a ser la resta de 37 menos 26 entonces NP va a ser 11 11 correcto esa es 11 centímetros de la respuesta a esta pregunta muy bien vamos con el siguiente mis queridos estudiantes a ver dice sean los puntos colineales y consecutivos vamos a ver aquí D E E F y G correcto muy bien queridos estudiantes tal que de E a G 23 muy bien de E hasta la G 23 correcto ahí lo tenemos de D a E 11 aquí esta distancia es 11 ahí lo tenemos calcula FG esto vamos a hallar esto nos pide hallar si E es punto medio de E F allá entonces este de aquí también vale 11 este de aquí también vale 11 entonces FG va a ser la resta de 23 menos 11 entonces FG va a ser ñam 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 12 es la respuesta 12 centímetros es la respuesta a esta pregunta facilísimo verdad